¿Qué quisiera hablar en esta ocasión a mi alma y a mis hermanos? Estimularnos a la fe. Eso quisiera hablar. La fe viene por el oír la palabra de Dios. O dicho negativamente, yo pudiera ponerme a hablarles de temas religiosos y ser elocuente, ganar vuestro entendimiento, pero eso no hace nada, no da poder al alma. Lo que da poder al alma es confiar en la palabra de Dios. Y hay un pasaje en el Nuevo Testamento, específicamente en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 18, que estimula nuestra fe, especialmente frente al peligro. Leo el pasaje, o más bien traigo a vuestras mentes el pasaje. Dice así. La ocasión de estas palabras es cuando el Señor Jesucristo fue preguntado acerca de la venida del reino de Dios, o de los tiempos del fin. ¿Cuándo vendría el reino de Dios? En otras palabras, ¿cuándo Dios establecerá su reino en la tierra, de tal modo que su pueblo sea feliz para siempre? Y esas palabras corresponden a eso. Y si ponemos un título a ese texto que hemos citado en Lucas 18, 8, el título pudiera ser este. La eficacia de la oración. ¿Cuál es el componente esencial de la oración de fe? Vuelvo a leer. ¿Y no hará Dios justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará mucho en responderles? Y él mismo, el Señor Jesucristo, después que hace dos preguntas retóricas, él responde. Y oiga qué hermosura es su respuesta. Si pronto le va a hacer justicia, eso quiere decir que los cristianos van a vivir en tiempo de opresión, de maltrato y de injusticia. Muchas dificultades y problemas vendrán sobre los hijos de Dios. En otro lugar, la Escritura lo dice con estas palabras. Al haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos cristianos se enfriará. O dicho de otro modo, que la inmoralidad, engaños y corrupción reinante en la tierra va a influir negativamente en los creyentes. O que estaremos bajo presión y peligro. ¿Qué hacer? Orar. ¿Y cómo orar? Oiga lo que dice el texto. Que los hijos de Dios, en tiempos de mucho peligro, claman al Señor día y noche. Y enfoco esa palabra. Clamor. Y quisiera hacer un contraste sobre eso. Se declara con la lengua, se confiesa con el corazón y se clama con las entrañas. Es decir, que cuando el peligro aumenta, clamamos. Lo cual indica también el texto. Que el peligro ha de aumentar. Y él agrega que cuando uno clama, el Señor pronto les hará justicia. Hermanos, estamos viviendo en tiempos de peligro. Oremos sin cesar. Porque seremos atendidos, no por oración bonita o elocuente, sino por la perseverancia, sinceridad y persistencia en orar. Os digo que el Señor pronto responderá, pronto nos protegerá, pronto nos salvará. Amén.